El doctor Iacu Pérez Huartambel, precandidato a la prefectura de El Azuay y es el doctor Pérez, presidente de la Ecuarrunari. Doctor Pérez, muy buenos días. En días pasados se hizo un anuncio de parte suya en el sentido de que podría candidatizarse a la prefectura de El Azuay si es que encontraba el apoyo de las organizaciones allegadas a sus movimientos, a Ecuarrunari, y la CONAIE. Cuéntenos cómo ha evolucionado esa candidatura. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso y licenciado Arroyo. Un saludo a los cuencanos de Azuay que nos escuchan. Efectivamente en estos días hemos estado haciendo las consultas a nivel nacional y también a nivel internacional. No he estado muy de cerca acá porque acabo de venir de Ayacucho con las comunidades de Puno, Cusco, Cajamarca y varias otras del Perú en donde la actividad extractiva es dramática, es indescriptible lo que hacen estas multinacionales y lo menos que podíamos estar es con ellos tratándoles de organizar buscando una forma de articularnos a nivel nacional e internacional y cuando estamos a vísperas también de realizar un encuentro internacional por los ejercicios de la libre determinación y la consulta previa en la ciudad de Quito el miércoles y jueves entonces hemos estado en intensas actividades fuera del país pero ahora que recién hace pocas horas retorno aquí toca retomar las actividades electorales y el día de hoy... La cual realmente queda ya muy poco tiempo el viernes se podrá inscribir y va a haber una avalancha de gente queriendo hacerlo Estamos contra el reloj en efecto Lo que me indicaron es que hoy estaría presente acá altos directivos de la CONAIE y también directivos de Pachacuti, Marlon Santi, entre otros para pedirme que aceptaría la candidatura La idea es desde lo local ir construyendo, ir articulando hacia lo nacional hacia consolidar un bloque fuerte de prefecturas, de alcaldías, de gobiernos locales que siempre Pachacuti ha tenido un importante... Por parte de las organizaciones indígenas está queriendo hacer esta estructuración esta articulación para que sea una sola propuesta de país Efectivamente, recordemos que nosotros hemos tenido fuerza a nivel de algunas provincias y gobiernos locales tenemos una prefectura en Cotopaxi tenemos una en Zamora Chinchip tenemos una en Orellana tenemos una en Morona Santiago sin embargo, los líderes históricos como Salvador Quixpe ya no podrían estar en Zamora Chinchip porque no hay la reelección igual el caso de Marcelino Chumpi en Morona Santiago igual el caso de la emblemática prefecta de Orellana Llori Sí, Guadalupe Llori y en el caso de Cotopaxi es la única excepción que va a la reelección el compañero Jorge Guamán Ahora doctor Pérez, ustedes estarían buscando quizás alianzas todavía en, por ejemplo, aquí en la provincia de la Azuayo Pachacuti estaría planteándose la posibilidad de salir solos con sus propias candidaturas tanto para la prefectura probablemente esta candidatura la asuma usted pero cuáles serían los candidatos, por ejemplo, la alcaldía de Cuenca y de los otros cantones en la provincia de la Azuayo ¿Cuáles son los acercamientos que han tenido ustedes? Aquí permítame añadir, vale la pena señalar que unánimemente analistas políticos locales piensan que el candidato alcalde de alguna manera arrastra al candidato perfecto por lo que consideran sería un error el presentarse exclusivamente con un candidato a la prefectura Siempre las alianzas son importantes las alianzas complementan, suman a un proceso para encontrar el resultado final Sin embargo, si recurrimos a la ética, a los principios ideológicos no creo que deberíamos hacer una alianza solamente por ganar desde un punto de vista pragmático y maquiavélico y renunciando y sacrificando a los postulados Que es lo que se ha venido haciendo con la mayoría de candidaturas Al parecer, y ahí hay un gran matemático árabe cuando pone el valor de la ética que le pone el punto uno le da un número uno, un valor uno más bien Si tiene inteligencia le pone un cero y sería diez Si tiene riqueza le pone un cero más sería cien Y si además esta persona es bella, simpática le pone mil Y está muy bien, si le quita un cero no pasa nada Pero si le quita ese uno, o sea sin la ética los valores de una persona se van al piso Entonces, las alianzas por alianzas no convienen Nosotros estamos abiertos a una eventual alianza en la medida que haya alguna comunión de intereses, de principios, de sueños Pero nosotros ya habíamos dicho hay que poner también unos límites y esos límites es por ejemplo con el gobierno de la revolución ciudadana con el gobierno de Alianza País Es contra natura una alianza No hay el menor, la menor coincidencia Por lo tanto no podríamos De todas maneras en estos días, en estas horas quedan claro, pocas horas pero habría que hacer Ahora si hay una decisión de las organizaciones que cuando me propusieron yo había manifestado precisamente este elemento ¿Y con quién nos vamos a la alcaldía? Entonces ahí la mayoría han manifestado a veces es preferible ir solos antes que estar con otros que tal vez sean solamente por la coyuntura ¿Pero con quién o quiénes se conversa aún? Bueno, yo no he conversado absolutamente con ninguno de los precandidatos Bueno, no tiene que hacerlo personalmente pero hay otra gente que puede estar coordinando Entendemos que sí están conversando Entendemos que incluso puedo dar la noticia que me han informado aunque deberían hacer ellos mismos pero parece, parece y con seguridad se va a postular el doctor Diego Delgado Jara para la alcaldía de Cuenca que es un candidato muy importante ¿Y podría eventualmente usted presentarse en fórmula con él? Es una posibilidad, no estamos diciendo que ya recién me han comunicado hay otros candidatos también que sé que han estado en conversaciones y están esperando, esperaban que yo llegue hoy día y ver cómo se puede analizarlo No cerramos las posibilidades, pero... ¿Hasta cuándo se están dando el plazo? Como decía Gustavo hace un momento, el tiempo corre, el día viernes se cierran ya se cierra ya la fecha para las inscripciones ¿Cuál es el plazo que ustedes se han puesto para tomar una decisión? Nosotros nos inscribimos en dejar todo para el último como es la política latinoamericana y creo que si el viernes se cierra el plazo la inscripción podría hacerse el viernes y hasta ahí todavía hay mucha agua que pueda correr bajo el puente Desventajosamente ya lo dijo, creo, Andrés F. Córdoba en política se tuestan granizos En el caso nuestro no va a haber mayores La frase corresponde a Remigio Crespo A Remigio Crespo, perdón, gracias por la corrección Entonces, en nuestro caso no creo que habrán grandes sorpresas pero lo que sí podría haber una sorpresa que para muchos podría no ser así Si nosotros vamos a correr en el proceso electoral va a ser un desafío a las grandes empresas electorales va a ser un desafío a la chequera pero creo que tenemos un histórico en el que tenemos un pasado que tenemos limpio no nos hemos manchado en lo absoluto y creo que es muy vinculante el tema de la defensa del agua de la ecología y de los derechos de la naturaleza y creo que en eso Cuenca y el Azuay ha sido muy explícita en sus expresiones en la consulta popular y eso mismo la semana pasada que pude estar en mis recorridos de trabajo aquí en la ciudad se acercaban muchas personas y me alegró muchísimo y eso pude ver la conexión que había que decía independientemente del alcalde con quien vayamos a apoyar pero la prefectura cuente con nuestro apoyo y creemos que las comunidades y la defensa del agua y el tema del riego y los derechos de la naturaleza y la gestión ambiental que se haría dentro de la prefectura es creo que el mejor espacio para que pueda desenvolverlo Lo que usted señala doctor Pérez de haber estado fuera del país no sé si puede darnos una opinión sobre la forma en que se anunció este acuerdo supuestamente coyuntural para las elecciones pero que no implica un acuerdo ideológico según Marcelo Cabrera entre creo y igualdad Encima, encima conozco pero sí me preocupa cuando dicen que no es un acuerdo ideológico entonces es como que me pongan a mí a conducir sin un volante es decir, o estoy piloteando pero sin brújula, sin norte lo ideológico es la esencia la esencia de lo que piensa el ser humano de las ideas, de las propuestas, de esos sueños o sea, si no hay ideología es una cosa inerte, hueco, vacío que se crea un saco sin fondo en donde nadie sabe a dónde va nadie sabe por dónde va y se va a la deriva no creo que, no sé si en realidad eso fue las expresiones del alcalde o le sacaron de contexto, no sé pero si es una, dicen que es un acuerdo no ideológico entonces, que se haga no más un acuerdo entre gente que estuvo contra Correa y con los que están con Correa es decir, una alianza contra Natura no, pues la ideología ha sido la que marca precisamente el norte, el horizonte está a favor de quiénes va a gobernar cuando esté en el poder a favor de quiénes va a gobernar va a gobernar a favor de los mineros a favor del agua a favor de las empresas offshore en contra de las empresas offshore es decir, ese es el horizonte que marca y que diferencia entre una propuesta entre un proyecto político y el otro Pueden dos tendencias supuestamente diferentes una de centro izquierda y otra de derecha marchar juntos en las elecciones sin tener conflictos en la parte ideológica ¿Ve usted eso posible en el panorama? No es factible ideológicamente pero desde el punto de vista ético desde el punto de vista de la honestidad ahora que algunos dicen eso es la política la política no es eso los actores políticos lo están devaluando los actores políticos lo están salpicando manchando y haciendo de la actividad noble y sacrificada y desprendida de la política llevándole a este terreno completamente escabroso y absolutamente cuestionable o es del centro izquierda o es de la derecha o está con el de arriba o está con el de abajo no hay por donde perderse Dado que usted no ha escuchado y para hablar de una manera más pragmática más objetiva escuchemos una de las varias declaraciones en la descripción alcalde sobre este tema entendemos que estas fueron recogidas por un periodista de Diego del Mercurio Con gusto, gracias Un saludo a todos ustedes Ayer se firmó efectivamente un acuerdo electoral entre Igualdad y Creo para enfrentar las próximas elecciones seccionales aquí en la provincia de la Azuay y yo quiero ser absolutamente claro este acuerdo no es ideológico este es un acuerdo por la provincia de la Azuay y por la ciudad de Cuenca hacia allá va dirigido el acuerdo la gente en este momento ¿qué es lo que pide? la gente pide acciones pide políticas dirigidas a su legítimo beneficio pide obras y en ese contexto este acuerdo va dirigido a ello de tal manera que mi posición ideológica seguirá hasta el día de mi muerte siendo absolutamente la misma yo soy un hombre de centro izquierda y evidentemente seguiré trabajando en ese andarivel quiero además mencionar que el día lunes se darán a conocer las candidaturas por el momento nada está definido incluido usted señor alcalde así es debo decirle con absoluta honestidad el día lunes se darán a conocer las candidaturas y esperamos inscribirle esas candidaturas el día miércoles próximo lo más probable es que sea usted como candidato a la reelección y Esteban Bernal como candidato a la prefectura es una posibilidad es una posibilidad pero esa posibilidad pasa por varios filtros de tal forma que definitivamente vuelvo a hacer mención lo que hemos avanzado es un acuerdo político electoral bajo esas premisas que me he permitido darles a conocer ¿por qué hemos ido con Esteban Bernal después de tanto tiempo separados políticamente? Mire con Esteban hemos tenido una larga data de amistad vale la pena refrescar que es ideología política es ese conjunto de ideas de postulados fundamentales que debe tener un partido un movimiento político para que sus electores sepan cómo va a funcionar la institución del estado cómo se va a invertir el dinero o de la cosa pública en beneficio del electorado de la ciudadanía sin ideología o con este divorcio de ideologías sin un objetivo común realmente nos preguntamos cómo puede darse una alianza en efecto la política sin ideología es como un cascarón sin esencia la esencia de la política es la ideología la política sin ética no es política yo podría compararle al ser humano sin espíritu si no tiene espíritu el cuerpo humano va a ser un simple cuerpo inerte que no que está a la deriva casi casi como un robot se reduciría esto a una suma quizá de popularidad de un candidato y de popularidad del otro candidato que se aspira a tener una sinergia es decir en otras palabras el fin justifica los medios maquiavelismo puro discípulos de nicolás maquiavelo y además dice el señor alcalde que hasta hasta sus últimos días no va a cambiar de idea y eso pero eso mismo es la ideología eso mismo es el conjunto de ideas pero también podría llevar a una muerte política anticipadamente ahora el otro tema dice la gente quiere obras claro que queremos obras queremos vivir dignamente queremos un techo es el sueño de las familias es tener un techo queremos tener vías queremos tener fuentes de agua no contaminadas y todo pero con ese criterio nosotros también podríamos haberlo aceptado hace mucho tiempo atrás que nos han ofrecido obras las empresas mineras hay que saber de dónde viene el dinero para la construcción de las obras no se puede recibir las obras la construcción de obras provenientes de la minería provenientes del narcotráfico provenientes de actividades ilícitas de empresas offshore eso no es ético y eso creo que si hay que tenerlo muy presente y ojalá los cuencanos y los azuayos puedan tener la suficiente sapiencia y el sentido común de saberlo descifrar escudriñar y en el momento de las elecciones pues premiar a quienes tienen una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace una práctica política entre lo que es la poliética llamaríamos y los que tendrán que recibir el castigo de quienes no guardan esa coherencia van estos temas a ser influyentes a tener una gravitación en las decisiones que ustedes con sus candidaturas van a tomar en el poquísimo tiempo que queden esta semana nosotros tendremos toda la vida hemos tratado de construir una política basada en la ética en la ideología en los más necesitados para saber con quienes para quienes trabajar con quienes trabajar qué hacer cómo hacer y no simplemente llegar a rendir culto a la personalidad a tener una popularidad a conseguir poder y del poder servirse para uno para los intereses personales familiares grupales creo que eso no está bien ahora eso va a ser nuestra postura pero claro nosotros respetamos las posesiones de los otros pero además será el pueblo quien las defina si en el ecuador vivimos un populismo y por ese populismo ramplón es que correa hizo lo que nos hizo y creo que ese es el mejor ejemplo para los cuencanos para los azuayos que puedan tomarlo en serio no nos debemos llevar por las emociones de un momento por la popularidad por el populismo que nos dicen y esto era común escuchar antes solamente en la zona costanera pero que hoy lamentablemente también en la sierra ya se escucha roba pero hace obra no puede ser si roba es porque nos está quitando cada vez más la realización de más obras en las comunidades más obras en la ciudad de quitarnos la dignidad de quitarnos mejores días para nosotros y no podemos tolerar no podemos aceptar que alguien diga si robó pero ahí están las carreteras robó pero ahí está el parque robó pero no puede ser la política no puede entrar para robar y creo que ahí deberían hacerse incluso redoblar los esfuerzos para todos los candidatos absolutamente todos primero que rindan cuentas y el segundo una declaración ojalá no solamente a nivel personal ojalá de todos los familiares más cercanos porque ahí se dan estas formas de a través del testaferismo encontrar favores como ya se ha visto en el gobierno de Correa más allá de este asunto puntual que tiene que ver con la candidatura a la reelección del señor alcalde como mira usted el resto de propuestas que se han presentado en el Azuay bueno yo no he revisado bien de las propuestas a nivel del Azuay entendemos que hay algunos que están por participar y que bueno mientras más candidatos haya es mejor para que el electorado tenga la posibilidad la oportunidad de escoger entre sus con quienes coinciden sus aspiraciones sus esperanzas sus sueños y es mejor entonces dentro de eso si nos toca a nosotros también participar seremos una opción en donde la población ya nos identificará y si consideran que no somos la opción pues bueno nosotros respetaremos como los que más pero ojalá mientras más candidatos hay es mejor si hay apenas dos o tres es pocas las opciones que tenemos es como un medio de comunicación que mejor que hayan no 10 sino 20 30 si no me gusta Ondas Azuayas simplemente módulo y cambio de emisora y voy a otra emisora y a otra emisora pero al final veo que emisora es la que más me sintoniza la que mejor noticia me da la noticia más objetiva la más veraz la más oportuna opto por esa y así mismo debe ser en los candidatos lo que no quisiéramos los candidatos ser una especie de objeto tipo coca cola tipo una hamburguesa y así vender no importar el contenido no importar las consecuencias que trae la coca cola no importar ese fruto que nos va en vez de ser tan útil a lo mejor ser perverso entonces para eso es mejor que el electorado va a tener la oportunidad de aplausos